¡Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías! Yo soy Umbra y sean bienvenidos a la pre-alpha de Billy Bust Up Que es un juego pues básicamente que ya lleva su tiempito Bueno, no es que lleve su tiempo sino que apenas está en desarrollo todavía Y lo que pasa es que pues ya hace tiempo que me está llamando la atención este juego Me está llamando muchísimo la atención con respecto a lo que son sus canciones y todo eso Actualmente... Ok, Fantocchio me interrumpe Te callas Fantocchio Ya, ¿me dejas hablar? Gracias Ok, aquí podemos escuchar ya una voz de un personaje que aparece en este juego Pero ahorita mismo lo que han sacado son solamente dos canciones del juego Y están pues mostrando todo lo que sería el desarrollo de todo el juego Es un juego musical, o sea, va a tratar muchísimo de música, de canciones y todo eso Han sacado dos canciones, una que es la canción de Fantocchio Que es la que vamos a jugar ahorita Y la segunda que es la canción de Barnaby Que si bien pues me gustaría conseguirla la verdad Pero para eso tengo que ir al Patreon de Billy's Bust Up Para poder conseguirlo Pero voy a pensarlo a ver si lo consigo y si no, pues ni modo Así que bueno Sé que les dije que íbamos a empezar con una nueva novela visual Que se llama Bad End Cinderella Pero quiero probarla primero para ver que tan buena está la historia Porque ya me pasó de que grabé una novela visual antes Y no me gustó como iba la historia Y tuve que descargar otro juego Para poder subir video ese día Así que bueno No me voy a enrollar más Vamos a ir así a ciegas Vamos a ir directamente Tenemos dos escenarios El Billy's Test Map Que es pues básicamente pues para que veamos como funciona la mecánica y todo eso Yo ya jugué esta demo una vez Y no me la pasé a la primera Debo decirlo Pero vamos a ver que tal me va ahora Así que vamos con Fan Tokyo Boss Fight Y vamos a ver que tal nos va Normal, One Hit No, quiero normal, normal, normal Normal, no estoy Yo no soy tan Tan buena en el juego como para Para ponerme en un golpe Así que vamos a ver Que tal Tengan en cuenta que esto Como apenas es una precuela O sea que Ay Dios A ver Me tengo que acordar bien de los botones Porque no me acuerdo como ¡Ay! Ok, ya, ya me acordé Ya me acordé como hacía esto Ok Ok, primer golpe que me llevo ¡Uy, uy, uy! Perdón, ya me sé ya más o menos las canciones Así que Cuidado ¡Ay! Ok Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! Viene mi parte favorita ¡Yuhu! Hay que movernos, hay que movernos, hay que movernos Alejarnos de las manos estas ¡No, no, 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 no! ¡Casi! ¡Casi, casi, casi, casi! Ok Cuidado Quieta Eso es A ver ¡Órale! Hay que golpear aquí a Fan Tokyo Bien A ver Que normalmente en estas cosas Es donde más me cuesta A ver si puedo a la primera Hay que correr ¡Ay, ay, ay! Ok Cuidado ¡Ay, no, no, no! Estas manos no Ahora no Ahora no ¡Ay! ¡Uy! Ok, por poquito Por poquito y no No lo logro Esas manos siempre han sido mi problema Cuidado, cuidado Eso es Bien, bien, bien ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Ok Eh Me quedaría callada Pero ocupo concentrarme Bien, bien, bien Cuidado, cuidado, cuidado ¡Au! ¡Ay, perdón, 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 Billy! Perdón, perdón A ver Hay que golpear Así Así Bien, bien Así, así Perfecto Bien Ay, no, 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 no Es que de verdad ¡Odio esas manos! ¡Ay! Las odio, las odio Bien, bien, bien A ver, esta es la parte final Normalmente esta parte Está más complicada Ok, arriba, arriba Brinca, brinca, brinca A ver Si me sale la primera Estaré muy sorprendida de mí misma Ay No, ya Si estoy así Ya no la hago, eh La verdad Ok Ok Ay, para arriba ¡Ah! ¡Dios mío! No, ya no la hago Ya no la voy a hacer ¡No, no, 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 no! ¡Ni, chi, 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 chi! Ay, Dios, 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 Dios No, ya no la voy a hacer Ya nomás me queda una vida Me agarró Está complicadillo Está complicado Vamos otra vez Pero, ven, ven ¿Vieron los legos que llegué? O sea A ver, cuidado, 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 cuidado Cuidado Eso es ¡Oh! Brinca ¡Ay! ¡Billy! O sea Le digo a Me quejo con Billy Y yo soy la que la maneja Sí, así Así Arriba Eso es Eso Ahora sí Escapar de las manos Váyanse Aléjense, aléjense, aléjense Aléjense de mí Aléjense de mí Yo no estoy Bien, bien, bien Ahora aquí ya no hay tanto problema Bien, bien, bien Ahora Atacar a Fantocchio Órale Toma, 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 toma Bien A ver Hay que ir con ataques Esto es cosa de estrategia O sea Bien, bien, bien A ver ¡Ay! Ok, lo logré No sé cómo lo hice Pero lo logré Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con las botellas Bueno, con las botellas Con los bandes No, esto ya no me gusta Cuidado, 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 cuidado Aléjate, aléjate, aléjate No, no te alcanza aquí No te alcanza aquí ¡Ah! Uy, uy, uy Casi, 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 casi Eso es Eso es Bien, ahora Ve atacando Porque luego te vienen Cajitas con ratones Bien, ven aquí Fantocchio Órale Bien Última parte Bien, última parte ¡Uy! ¡Ah! Ok, última parte Última parte Vete para atrás Vete para acá Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Brinca, brinca 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 Eso es Vamos Oigan, la música Está bastante bien Ahí, eso es Perfecto, perfecto Perfecto ¡Ay, ay, ay! Brinca, Billy Brinca Sí, ya sé Ya sé, ya sé Perdón, perdón ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! Esto no ¡Ah! ¡Dios! Voy a tardar un montón aquí Y ya lo sabía yo A ver Vamos, vamos, vamos Si se puede, si se puede Vámonos Vamos, si se puede Así, 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 así Uh, bien, bien, bien Ok Brincamos Brincamos Para ganarle Si ocupamos llegar mínimo A la última parte Sin haber perdido Perdido una vida Bien Bien A girar, a girar A girar, a girar A girar, a girar, a girar Para allá, para allá, para allá Que me persiguen Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Repárate Eso es Bien Bien, bien, bien Vamos, vamos Toma Toma, toma, toma Bien Bien Ahora atacamos Vamos atacando Vamos atacando Gira, 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 gira Ok, ok, deshace de esto Ok, lo logré No sé cómo lo hice, pero lo logré Ok, ok Bien 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 Brinca Ok, bueno, no importa Solo es una vidita No importa Pantokio está haciendo todo lo posible para que me quede sin vidas, ¿verdad? Está haciendo todo lo posible para que yo me quede sin vidas Dale Ah, ¿cómo es que me dio? No entiendo Órale Toma Mira, te voy a dar por atrás, o sea Eso suena mal, perdón Ay No, no, no Ok Tú corre, tú corre, tú corre, tú corre Ah Es que no entiendo No entiendo Bien, 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 bien Voy destruyendo las piedras Porque Ok, doble Doble Bien Ah Medio Medio en uno Again, again Dale, dale, dale A ver Fantokio Vamos a girar, vamos a girar, vamos a girar Gira, 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 gira Gira, 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 gira Bien, bien, bien Ok Brincar Hora de brincar Bien Brinca 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 Ok Girar, a girar, a girar, a girar Que no te agarren, que no te agarren, que no te agarren, que no te agarren Bien, bien, bien Ya no gires, ya no gires, ya no gires Mantente aquí Eso es Bien A ver Fantokio Órale Bien Eso es Eso es Gira, 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 gira Ah Me dio directo Me dio directito Para atrás, para atrás Bien, bien, bien Ah Ok Bien Ya no hay que acercarse Allá Gira, 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 gira Gira, Billy, gira No te acerques a las manos No te acerques a las manos Bien, bien, bien Tú sigues girando Tú sigues girando Tú sigues girando Bien, bien Ya no gires, ya no gires, ya no gires Bien, bien, bien Ok Vale picando, vale picando Vale picando, vale picando Bien, bien, bien Vámonos Toma Bien, bien, bien Ok Bien, bien, bien Otro, otro, otro Bien, 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 bien Hasta para acá Quédate aquí Muévete, 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 muévete Ah Ok Mínimo Ya llegué con más vida y eso es bueno Lo malo es que ahora va a empezar a caer Cosas del cielo Bueno, más bien del escenario Oh Ok, tengo que quitar las rocas de aquí Doble brinco Doble brinco Aquí Bien, bien, bien Odio esto, odio esto, odio esto No, no, no Brinca, brinca, brinca No, no, no Me queda una, me queda una, me queda una Aléjate las manos, aléjate Aléjate Bien, bien, bien Mira que si no lo logro Ok, ya, esto es lo último, creo Brinca, 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 brinca Creo que lo logré Creo que lo logré Lo logré Oh my god La canción está épica O sea Está épica la canción Ok Lo logré Chicos Vamos a dejar el capítulo Bueno, el capítulo Está pre-alpha hasta aquí Díganme aquí abajo en los comentarios Qué les pareció esta canción A mí la canción me encantó Díganme aquí abajo Si quieren que de alguna manera U otra consiga La demo De Barnaby Así que Bueno No me voy a enrollar más Vamos a dejar el video hasta aquí Espero les haya gustado mucho Si es así No olviden darle like Suscribirse Y agregar a la lista de favoritos Si les ha gustado Les mando Un gran abrazo Y un gran beso Hasta sus casas Y nos vemos hasta la próxima Mis jóvenes umbríos Y umbrías Bye Chau